Hola amigos de PaísTurístico.com.ar Nuevamente con ustedes para seguir conociendo lugares y propuestas turísticas Seguimos recorriendo la provincia de Entre Ríos Hoy vamos a conocer el Museo Histórico Nacional Justo José de Urquiza Más conocido como el Palacio San José Este lugar se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay La historia de Entre Ríos, la historia de Argentina Gran parte de esa historia pasa por aquí, por este lugar, por el Palacio San José ¿Es así Guillermo? Sí, claro. Estamos hablando de la casa del primer presidente constitucional Estamos hablando de mediados del siglo XIX en adelante Y estamos en la casa donde el general Urquiza residió los últimos 20 años Casa que hizo construir para residencia familiar Y una estancia altamente productiva Este es un museo histórico, un museo nacional Y me imagino que el turista, el visitante debe quedar sorprendido Porque debe venir, por supuesto, con cierta expectativa Pero creo que esto, bueno, esa expectativa es superada ampliamente Cuando toma contacto con la realidad Sí, lo que más llama la atención al turista es que nosotros estamos en realidad ubicados En la última loma previo al río Gorgoichu A 30 kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay Ciudad que alguna vez fuera capital de la provincia Y que, bueno, es cuna de próceres No solamente del general Urquiza Sino también de Pancho Ramírez Cuando uno llega acá, atravesando campo y montes Se encuentra con una casa muy grande De estilo palaciego Con no solamente muy cuantiosas en metros cuadrados Sino rodeada de parques, jardines y huertas Y eso hace un edificio muy especial Bueno, contemos un poco quién fue Urquiza Brevemente, ¿no? Un poco de su personalidad, de su historia Sí, no vamos a dar una clase de historia Pero sí nos vamos a ubicar El general Urquiza Fue una persona muy reconocida De una familia muy reconocida de acá de Concepción del Uruguay Con influencia primero provincial Su padre ya era militar Era estanciero Y era político Y de la mano de su familia Urquiza empezó en la legislatura siendo muy joven Llegó varias veces a ser gobernador de la provincia Y en un momento piensa en el año 1847 Ya empieza a pensar en un proyecto nacional Y como ustedes sabrán Organiza una gran batalla en el año 51 Y termina siendo vencedor de la batalla de Caseros Que lo vence a Rosas, también del mismo partido Y a partir de ahí comienza una idea de federalismo nacional Recordemos que en el año 53 Se hace la constitución Y lo nombran Urquiza presidente de la nación En 1854 Que ejerce la presidencia hasta 1860 Esta casa La comienza a construir Primero, siendo una casa ya grande Aún en un principio Que era de un solo patio Y que tenía 18 habitaciones alrededor En 1850 Él ya la está habitando Pero a medida que el país crecía Y que sus necesidades eran mayores Se casa con Dolores Costas Después de haber tenido 11 hijos Con algunas señoritas de la región Y ya pasa a ser una casa presidencial Así que en el año 53 Se amplía la casa Se hace un segundo y un tercer patio Y grandes dependencias del servicio Ya a través de un tercer patio también Que es por donde ingresamos Hoy en forma normal Bueno, por aquí seguramente Han pasado muchas personalidades De la política argentina Claro, porque tenemos que pensar Que primero, bueno El general Urquiza Es una persona muy influyente Y en todo el periodo que va De 1854 a 1860 Urquiza vivía un tiempo acá Y cuando la legislatura Estaba funcionando en Paraná Iba en Paraná Pero convengamos que los destinos del país Podemos hablar De que se marcaron acá Y si estas paredes hablaran Nos contarían grandes capítulos de la historia Una de las salas más importantes de la casa Es el dormitorio principal Más conocido como La Sala de la Tragedia Allí asesinaron al general justo José de Urquiza El 11 de abril de 1870 El gobernador de Entre Ríos Se hallaba sentado en la galería principal Cuando a las 19.30 Se produjo el ataque a la residencia Una partida de 50 hombres Entró por la parte posterior del edificio A las órdenes del coronel Simón Luengo Dando muerte al general Urquiza En ese atardecer Urquiza recibió un balazo en la cara Y al ingresar a la habitación Dejó marcada su sangre En el postigo de la puerta La esposa de Urquiza La transformó en un oratorio Construyendo un altar Y colocando una lápida de mármol Donde responsabilizó directamente A López Jordán Como responsable del asesinato ¿El turista cuánto demora En hacer este recorrido? En disfrutar este recorrido en realidad? Sí Más o menos se tarda una hora En recorrer el edificio El museo tiene un servicio De visitas guiadas Dos a la mañana y dos a la tarde Los fines de semana Y sábados, domingos y feriados Se intensifica tres por la mañana Y tres por la tarde Y es más o menos La hora de duración De una visita guiada Es de una hora Pero también se puede recorrer En forma independiente Guillermo, te agradecemos Un placer Bueno, haberte conocido Haber conocido este lugar Tan lindo Tan representativo De nuestra historia Y bueno, a través Lógicamente de esta cámara Invitamos a todos los televidentes De este programa De País Turístico Para que se acerquen aquí A presenciar Y a descubrir Todo lo que propone El Palacio San José Y aprovecho A ustedes especialmente Por haber llegado hasta acá Por haber tomado La inquietud De difundir Este Esta actividad Cultural Que aquí llevamos a cabo Y agradecerles Y sentirnos muy orgullosos Por eso Para tener más información Sobre este destino Ingresá a País Turístico Punto com Punto ar Ya no Si en necesito La inquietud Basta Ser